¿Cómo están mis queridos neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Yo soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y hoy analizaremos a un señor que se hace llamar Pepe Garza. Quiero la verdad, mentiras, que me cuento yo, mentiras. Como consecuencia de la encuesta que hicimos en nuestra fanpage de Facebook, César Ceballos, cuya dirección encuentras aquí y aquí mismo te lo pongo en los comentarios. Resultó ganador a un sujeto llamado Pepe Garza. Es decir, José Francisco Garza Durón, mejor conocido como Pepe Garza, es un compositor mexicano casado con la periodista de espectáculos Elizabeth Stein. Este análisis supongo que fue solicitado por estar implicado en el caso de Carla Luna y Carla Panini. Si tienes NPI de este caso, es decir, mi probable idea, te dejo una liga de este episodio, que lo explica todo, en la descripción también aquí de este capítulo. Américo, ex esposo de Carla Luna y ahora pareja de Carla Panini, cuenta en el programa de primera mano una anécdota sobre la relación de trabajo que tenía con Carla Luna. Y cuenta que luego de una visita de trabajo con un productor de Los Ángeles, en referencia a Pepe Garza, lo siguiente. Ese día veníamos de la casa de un conocido de nosotros, un programador de ella de Los Ángeles. De ahí nos fuimos al teatro. Ella y yo ya no estábamos en una relación desde tiempo atrás. Venían platicando que se le figuraba, que él se le quedaba viendo y la otra diciéndole que, pues ándale, hermana. Venían platicando de algo que no quiero decir. Supongo entonces que la solicitud de este análisis es averiguar si lo dicho por Américo es verdad. Así es, mis amigos, el objetivo de este análisis es averiguar si el tal Pepe Garza, en realidad, le estaba pedaleando la bicicleta a Américo. Ante esta situación, Pepe Garza es cuestionado en el programa Chisme No Like, que conduce la propia esposa del sujeto analizado, de nombre Elisa Beristain. Tenía el gusto de conocer a Américo hasta que no, pues nos conocimos por circunstancias, básicamente, pues del entretenimiento, de los negocios, de este tipo. Después de saludar Pepe Garza, sube este los hombros cuando dice no tener el gusto, refiriéndose a la pareja de Américo, etcétera, etcétera. Este gesto no verbal está asociado con la duda, desconocimiento o falta de seguridad de quién o de lo que está hablando. Después, levanta el brazo con un movimiento muy amplio y alejándolo de su cuerpo, lo que habla, que se refiere, que hace mucho tiempo. El desplazamiento hacia afuera de su contacto visual también es un indicio de alejamiento, desapego ante estos sucesos. Nota también la mirada atenta de su pareja y también entrevistadora. Más que estar más atenta a sus palabras, comunica cierta agresividad y hostilidad por el mentón bajo y la tensión en su mandíbula. Contacto directo a los ojos son gestos no verbales asociados con esta hostilidad. No es para menos, imagínate que alguien anda diciendo que hace varios años atrás, Carla Luna supuestamente dijo que ella se le figuraba que Pepe se le quedaba viendo. Podemos percibir que Elizabeth Stein está en modo supercepción. A lo que contesta Pepe, está evaluando la comunicación no verbal de quien le surte la tienda. Sus ojos mirándolo fijamente, no de manera agresiva, no como contacto visual, sino en modo de observación, de escaneo, de escrutinio, de su percepción. Pepe afirma conocer a los involucrados en circunstancias de entretenimiento, entre comillas. Cuando dice esto, su rostro se transforma, hay tensión en el mentón y los labios se comprimen y se esconden dentro de la boca. Baja un poco el mismo mentón, la mirada es fija y sin parpadear. Este conjunto de expresiones faciales son o es una microexpresión mixta de ira y deseo de huida. Su duración es menos de la cuarta parte de un segundo. Cuando una persona desaparece los labios dentro de la boca, formando una línea vertical, se puede observar esto en Pepe, comunica sin palabras que quiere evadir el conflicto. Sin palabras, Garza dice que no quiere estar en esa posición y además le causa enojo. Con respecto a Gustavo, es una persona que siempre me ha tenido mucho cariño, yo a él también. Cuando habla de Gustavo, Adolfo Infante, lleva a sus comisuras de los labios hacia abajo y sube los hombros. El primero es un gesto asociado para comunicar tristeza, pero también está vinculado como una señal de alto estrés o incomodidad, que es el significado más coherente en este contexto. Es decir, le es incómodo hablar de Gustavo Adolfo. En cuanto a eso de subir los hombros, en realidad comunica que no sabe lo que opinar del señor. Fija la mirada al frente en búsqueda de ideas. La palma de la mano hacia arriba comunica honestidad y apertura y se le ve relajada en esta parte de la entrevista. Dice también no recordar la noche que está comentando Américo, sube los hombros, que en esta situación es coherente con lo que verbaliza. No se acuerda, no lo sabe, es un gesto no verbal, coherente con lo que dice. Sus ilustradores son amplios y reconoce que sí hubo esa reunión de la que habla. Sí estuvo con nosotros, con ellos, sí estuvo con ellos, pero no tiene idea de lo que se está refiriendo. Hace ilustradores con una mano, con un movimiento amplio y muy fuera de su zona vital. Además, con la mano en alto, mostrando la palma. Este es un ilustrador de un emblema de alto. Quiere parar la emboscada, no quiere hablar del tema, le está poniendo un alto. Lo amplio del movimiento indica además que es un indicio de rechazar y querer lejos este tema en su vida. Américo dice que Luna comentó en el carro de que tú estabas de coqueto con Lunita. Y se lo dijo a Américo, o sea, cuando estaban los tres juntos. Cuando la... ...sobre las afirmaciones de Américo, Pepe Garza hace una gran inhalación y exhalación breve. Esto delata un alto nivel de frustración por enfrentarse a una situación difícil que le molesta de alguna manera. Cuando escucha de la dueña de sus quincenas las palabras... Tú estabas de coqueto con Lunita. Pepe niega verbalmente. Y se lo dijo a Américo. Cuando escucha se lo dijo a Américo, en este momento se sorprende. Levanta los dos hombros. Dice desconozco varias veces y cantinflea. Desconozco, desconozco, ¿verdad? O sea, porque haya sido... Si es que eso fue. En este momento Pepe Garza tiene problemas de negación. Solo se limita a decir las palabras no y desconozco. Pero no lo niega tajantemente al tiempo también que está encogiendo los hombros. También se comienza a balancear en su silla, tal y cual si fuera una mecedora. Pepe, quien está sumamente incómodo y con deseos de huida, hace un balanceo que se puede interpretar con un gesto de intención. Donde su cerebro le dice que es hora de huir. O bien, producto de un estado de ansiedad repentino y lleno de transmisores, neurotransmisores y hormonas del estrés que provocan estos movimientos involuntarios y repetitivos. Aunque en ambos casos la lectura es clara. Pepe Garza tiene un deseo de huida. Quiere salirse de ahí. Sus palabras dicen que no, pero su neuro lenguaje lo delata. O no está seguro si eso pasó, o algo más pasó y no lo quiere decir. En ambos casos es una confesión expresa no verbal de que él es de ojito alegre. Garza parece evadir que indaguen si buscaba echar una canita al aire con Luna. Por parte de su domadora, Elisabeth Stein, está atenta a las señales no verbales de su pareja. Cuando Pepe Garza tiene el desliz verbal al decir si es que eso fue, el neuro lenguaje de Berenstein cambia, se inclina hacia adelante como una señal de interés y pregunta directamente. Si es que eso fue, la verdad es una historia tan larga la que tenemos. Pero si es que eso fue que, si es que tú estuviste. A lo que Pepe responde con un claro que no. Respuesta que no niega tajantemente la acusación porque no está seguro. Se toca la panza como a una guitarra. Cuando Pepe Garza dice la verdad no lo entiendo, lo que hace es dar un calificador, la verdad, calificador de percepción. Esto es usado para realzar la credibilidad como un posible indicador de engaño. Ante la falta de contundencia en la negación, el cantinfleo y las muestras de nerviosismo, crean un estrés en Elisa que en ese momento parte de su cerebro pide que se calme. Esto lo hace que su mano derecha, la mano de la razón, acaricia a la mano izquierda, pero abruptamente se suspende cuando escucha la frase, si es que eso fue. Esto provoca que Berstein rompa la postura de protección de los brazos cruzados, se inclina hacia adelante y los indicadores de sus manos piden que sea más preciso. Juntando los dedos hacia abajo, tocando la palma de su otra mano, es un emblema de precisión. Es decir, el neurolenguaje de Elisa pide que Pepe sea más preciso en su respuesta emocional. Después de eso, Elisa recupera la postura. Elisa rompe el contacto visual a pesar de que Pepe está hablando. Parece tener un diálogo interno que por algún motivo le provoca vergüenza. La mirada hacia abajo, mentón hacia abajo. En ese momento se le ocurre que es una buena idea mover los objetos que están enfrente de ella para posicionarlos frente a la cámara, para seguir viendo el frente y no directamente a la cámara. Después aleja los mismos objetos que no le habían estorbado en toda la entrevista. No le habían estorbado hasta ahora, hasta que su pareja trata de desmentir que coqueteó con Carla Luna. Elisa recupera la compostura, pero su neurolenguaje no oculta que esa respuesta la deja más nerviosa que tranquila. Se puede observar cómo juguetea con la pluma que tiene en su mano a manera de apaciguador de esta ansiedad que le está provocando. Los objetos frente a la cámara representan un bloqueo, un escudo. Pepe Garza tiene un claro deseo de huida, ansiedad a lo que se refiere a estas cosas y planea su huida antes de que vaya a salir alguna verdad recordada o que se le vaya a salir. En otro momento Pepe Garza dice que dos o tres días antes de su fallecimiento se mandaron mensajes él y Carla Luna. Hasta últimos días antes del fallecimiento de Carlita, dos o tres días antes, nosotros nos mandamos un mensaje. La reacción de Betty Stein no se hizo esperar al tiempo que preguntaba con Carlita. Comenzaron de nuevo los apaciguadores de estrés emocional que estaba siendo sujeta. Se comienza a acariciar con sus dedos el antebrazo, el rozar entre sí los dedos o jugando con una pluma no se ve muy bien y los movimientos de la pierna. Y tras confirmar que sí hubo mensajes con Carlita, los movimientos se hacen más intensos y se intensifica el parpadeo comunicando que no quiere ver esa situación y que necesita un apapacho en ese momento. Acaba de escuchar algo que le afecta emocionalmente. Y nunca he tenido ninguna problemática con Américo ni con Carla Panini. Cuando dice no tener ninguna problemática con Américo, su voz tiene una inflexión que traducido en el neurolenguaje es un elemento no verbal asociado con la mentira, por lo que es probable que sí haya tenido algún problema con el ex de Carla Luna. Concluye que la razón de estar inmiscuido en esta situación es por el trabajo que Elizabeth Stein, al dar seguimiento al caso Luna Panini, no los deja contentos a la pareja de Américo y Carla. Y buscan una manera de perjudicar a la conductora involucrando en chismes a su pareja. Al punto de colapso, en la última etapa de la entrevista, Pepe Garza se da un festín de indicios no verbales de deseo de huir. Lo delata su mensaje verbal de no me integro a esto. Pero más que su mensaje no verbal, su gesto de intención de quererse ir y levantarse de la silla. Aunque su pareja lo detiene, pone su mano derecha y hace un gesto raro, cierra el puño como señal de ira, una ira contenida. Se frota la pierna a forma de tranquilizador. El movimiento repentino de su pierna izquierda como signo de impaciencia. La comezón como una agresión autodirigida del estrés y frustración de lo que está pasando. Él se quiere ir y lo retienen. Finaliza a Elisa con un último mensaje. Déjame decirte algo, Américo y Panini. Si pensaban que nos iban a causar algún problema, miren, aquí está el problema. Luego de darse el beso frente a la cámara, comunicando sin palabras que su unión es fuerte y que este escándalo no afecta a su relación, Pepe Garza de repente, sin esperar a ser despedido de la emisión, y sin decir agua va, se pone de pie y huye del lugar del conflicto. Esta también es una señal de proxémica. Se aleja de lo que no le gusta al retirarse, antes de ser despedido o al finalizar la emisión. Conclusiones. Pepe Garza le tiró la onda a Carla Luna. El neurolenguaje de Pepe Garza fue de un alto estrés y ansiedad toda la emisión. Lo que no se ve en sus otros canales de YouTube. YouTube delata que es un conflicto que le da mucha ansiedad y su relato estuvo plagado de gestos asociados con la ansiedad y el deseo de huida. Mismos que tienen las personas que mienten, pero también las personas que tienen miedo a ser inculpados. El cerebro no es una computadora que guarda vivencias exactas. No recordamos los sucesos en forma imparcial. Lo hacemos subjetivamente y con base a nuestra percepción y emociones. Del momento a ser recordado. Recordar si hiciste un coquete o no hace varios años prácticamente es una misión imposible. Vas a contar la versión que crees que fue la verdad y no la versión exacta. Normalmente nuestros recuerdos más vividos son aquellos que tienen una alta carga emotiva, una carga emocional. Si le preguntaran a Pepe si tuvo relaciones con Carla Luna fuera de lo profesional directamente, sus respuestas nos darían más luz. Su respuesta y sobre todo la de su neurolenguaje podría ser más ilustrativa si lo que hace es mentir o tener miedo a ser inculpado. El supuesto coqueteo que percibió Luna de Pepe pudo haber sido precisamente una percepción errónea confundiendo amabilidad con coqueteo, ya que Luna afirmó que según cuenta Américo que se le figuraba que Pepe se le quedaba viendo. Cosa que pudo pasar si ella estaba haciendo uso de la palabra y Pepe estaba atento a lo que decía. Pero también otra posibilidad u otro significado es que efectivamente Pepe se le quedaba viendo como diciendo si iba a Querétaro coqueteando y que solo quedó en un momentum. Ante lo efímero del suceso hay una altísima probabilidad de que Pepe Garza ni siquiera recuerde si hubo o no algún coqueteo si es que no hubo algo más. Así lo confiesa y así lo afirma también su neurolenguaje. La conclusión del neurolenguaje de Pepe Garza es de que este tema le generó mucha incomodidad, ansiedad y estrés. Pepe Garza tiene temor. Lo que no queda muy claro con estas evidencias es que si el temor es a que lo descubran en una mentira o a que puede ser inculpado. Para descubrir cuál de estas dos razones es la verdadera, sería necesario reformularle a Pepe Garza algunas preguntas con técnicas de interrogación y evaluar sus respuestas no verbales. Un estímulo tiene una respuesta. Por eso nuestro neurotip, no preguntes lo que no quieras saber. ¿Qué pasaría en la relación de Elisa y Pepe de descubrirse que este último quería echar una canita al aire, echar pata con la ex de Américo? Si solo fue por coqueteo o porque tanto escándalo, saber la verdad solo es para valientes que quieran aceptarla tal y como es. Es más cómodo vivir engañado viendo lo que quieres ver, oyendo lo que quieres oír o sintiendo lo que quisieras sentir. Por eso, saber decodificar el neurolenguaje de las personas no es para todos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal secundario y personal para que aprendas el diccionario del lenguaje corporal. Sígueme en mis redes sociales que encuentras en la pantalla y platícame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué otros signos no verbales descubriste en Pepe Garza y que no los dije? ¿Qué opinas de las conclusiones y del Neurotip? También, no te pierdas los siguientes capítulos porque estaremos por lanzar un entrenamiento muy completo para poder decodificar el neurolenguaje. Para desarrollar todo el potencial de tus superpoderes en neurolenguaje y lo puedas implementar para entender el significado oculto de las personas. Lo que en realidad te quieren decir. Y puedas aumentar tus ventas, lograr una mejor negociación, influir positivamente en las personas, ser más empático, más comunicativo, más asertivo, ser percibido como una autoridad e incrementar tu liderazgo. Pronto habrá más noticias de esta metodología única donde en muy poco tiempo aprenderás lo que a mí me ha costado años de entender sobre el lenguaje corporal, sobre la comunicación no verbal, el neurolenguaje y su correlación de todos estos con las neurociencias. Si quieres apoyar este canal y ser de los primeros Patreon, te dejo una liga aquí en la descripción de este capítulo. Agradecimientos especiales a nuestros Patreons actuales. Con ello podrás ver la versión extendida de este y los siguientes episodios de análisis, tener accesos anticipados a estos estrenos y sugerirme o determinar incluso, dependiendo tu nivel, a quién deber analizar en los siguientes capítulos. También obtendrás descuentos en nuestros próximos cursos de neurolenguaje y que aparezca tu nombre en los créditos finales de los mismos. Así que, ¿qué esperas? Sea uno de los primeros Patreons y apoya a este canal. Yo soy César Ceballos y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje y aumento de tu supercepción para el bien. Hasta luego. Y una cosa más. Pepe Garza también tiene su canal de YouTube donde entrevista a infinidad de celebridades y figuras. Imagínate si su pareja, Elisa, sintió celos por mensajearse con Carla Luna hace años. Imagínate su reacción cuando invitó a la actriz de cine para adultos y adictos a las artes manuales, Mia Khalifa. ¿Alguna vez alguien que te gustaba no te hacía caso? ¿Tuviste una época que no tenía suerte como los muchachos? Oh, my, God. I used to weigh 50 pounds more than this and I didn't have boobs. And I mean, obviously the nose is still a problem, but we can fix that later. So, no, I asked a boy to prom in high school and he said no to me. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Américo dice que Luna comentó en el carro de que tú estabas de coqueto con Lunita. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y se lo dijo a Américo, o sea, cuando estaban los tres juntos. Desconozco, desconozco, verdad, o sea, porque haya sido, si es que eso fue, la verdad, es una historia tan larga la que tenemos. Pero si es que eso fue que. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hasta últimos días antes del fallecimiento de Carlita, dos, tres días antes, nosotros nos mandamos un mensaje, que yo seguramente por ahí tengo. ¿Con Carlita? Sí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pensaba que entendía, no podía ver que lo callabas. Y descubrí que no eras quien creía, alguien que desconocía.